Y arranca los caballos ¡Vámonos, sube! ¡Sude! ¡Sude! ¡Vámonos, sube! ¡Vámonos, sube! ¡Vámonos, sube! ¡Vámonos, sube! ¡Vámonos! Vamos ya, vamos ya! Va con el 6! Quintero, quintero! ¡Ey! Las hebras llaman a un pañuelo. ¡Vamos, vamos! ¡No fue! ¡Fue el cuello! ¡Háganse para atrás por una chingada! ¡Ven! ¡Cinco! ¡Háganse para atrás! ¡Tres! ¡Vamos, no hay que pegarse las manos! ¡Forto! ¡Fensivo! ¡Qué fue, perdón, oficial! Un poco personal, por parte del equipo de Jax, agarrando la masca. Es lamentable cómo un jugador se basa en eso. Puede lastimar a nuestros muchachos. ¡Qué barrio! El chico de yarda 29, el regalo es un típico... ¡Bien hecho, Samuel! ¡Bien hecho, Samuel! ¡Bien hecho, Samuel! ¡Es una counter! ¡Viva! 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 ¡Señor es el número 6! ¡Yo! ¡Muestapa! ¡Bueno! ¡Viva! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Ey! ¡Golvin! ¡Vamos a la chingada! ¡Vamos, morro! ¡Vamos, morro! ¡Vamos, morro! ¡Vamos! 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 En su propia yarda, 49, piste de pase, para la número 14, lanza. ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos, morro! ¡Vamos! ¡Vamos, morro! Un golpeo por la espalda por parte de Nogales. ¡Anotar equipo! ¡Anotar! ¡Anotar equipo! ¡Un golpeo para la campana! ¡Un golpeo para la campana! ¡Aporad, la defensa! ¡Aporad! ¡Aporad! ¡Aporad, la defensa! ¡Cuidado, el golpeo para la campana! ¡Deja al golpeo para la campana, de la fuerza! ¡No! ¡Está subenero! ¡Súbenero! ¡Súbenero! ¡No está desmando! ¡Ey! ¡El casco! ¡El casco! ¡Está Kopp! ¡TIONADO Kopplo en el patrón! Ven por la bola Ven por la bola ¡Fin! Ven por la bola, Raygoza ¡Vamos! ¡Vamos por la bola! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Port ofrece! ¡La banda! ¡La banda! ¡Ya salió, ya salió! ¡Para México! ¡Para México! ¡Para México! ¡Para México! ¡Para México! ¡Para México! Vamos Defensa, pare! Viva pantalla, viva pantalla 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 ¡Vamos por allá! ¡Vamos por aquel lado! ¡Vivo! ¿Puede ser? ¡Vámonos! 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 ¡Vete, Valenzuela! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos allá! Es por uno, Samoano. ¡Corrida! ¡Carreras! ¡Corrida! ¡Bola, bola! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡21! ¡Mírala! 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 ¡Al negro! ¡Al negro! ¡Córrele! 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 ¡Bien, Oliver! ¡Rocky! ¡ללo! ¡Ladüstado! ¡L recoil! ¡Mírala! ¡G vollän ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Máscara! ¡Sube, sube, sube! ¡En máscara! ¡Preversible! ¡Ahí está Pedro! ¡Esta es la respuesta! ¡Vamos defensa! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Otro. ¡Otro. ¡Gracias! ¡Nunca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pues, hombre! ¡Suelte, suelte! ¿Estás bien, mijo? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ale? ¡Sí, sí! ¡Médicos! ¡Aguas aire! ¡No le mandamos a ver! ¡No le mandamos a ver! ¡No le mandamos! ¡Vamos, Bernal! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, Bernal! ¡Vamos, equipo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Suban! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, Mito! ¡Sube! ¡Neyro! ¡Neyro! ¡Sube! ¡Neyro! ¡Vamos! 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 ¡Cerrado! ¡Eh! ¡Le pegaron! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Bien! 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 ¡Está la corrida! ¡Correra! ¡Ok! ¡Ok! ¡C fools! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡No es cierto! ¡No es cierto, hombre! ¡Este fue comprado! ¡Este fue comprado! ¡Ah! ¡Esta fue comprado! ¡Ahí viene, dale! ¡Fue negro! ¡Fue negro! ¡Spañuelo! ¡Falón! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Venga, Pedro! ¡Venga! ¡Sube! 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 ¡S ipad! ¡Sube! ¡Así! ¡Jalame! ¡Ven, ven, ven! ¡Esto te queda! ¡Suscríbete! 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 ¡Listón! ¡Suscríbete! ¡Brabaja! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!